Y esta denuncia presentada por la Contraloría General de la República, que ya tuvo entrada ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, en este caso, señala que tras las investigaciones que realizaron precisamente de esa institución y las documentaciones que presentó el señor Wilfrido Cáceres, ex mano derecha de Oscar Nenecho Rodríguez, no puede justificar toda la fortuna que amasa en estos momentos. Y recordemos que el mismo fue que justificó a Capa y Espada, por ejemplo, las compras de detergentes a casi 400 mil guaraníes en plena pandemia. Uno de los cuestionamientos que se hace en este caso, conocido como Nenecho Papers. Pero escuchemos lo que argumentaba, lo que explicaba con respecto a esta denuncia que presentaron desde la Contraloría el señor Armindo Torres. Realizando un examen de correspondencia al señor Cáceres, durante unos 4 o 5 meses pedimos informes a todas las instituciones públicas y privadas. Después recorrimos traslados de todas las inconsistencias, el mismo respondió y de igual forma se mantuvieron esas inconsistencias, por lo cual remitimos al Ministerio Público. Analizamos su primera declaración con la última y en ese periodo se ha constatado la inconsistencia. La primera declaración jurada fue del año 2019, la compra de la casa tan publicada fue en el año 2020, la siguiente declaración jurada fue de 2021 y así comparamos con los informes. Le corrimos traslados a la persona, también pedimos informes, pedimos copias de las escrituras públicas de compra-venta a la escribanía. Verificamos todo, analizamos todos los documentos que tuvimos a la vista, lo cual generó sospechas realmente en la casa, la compra de la casa, la construcción de la casa, las imágenes satelitales que pudimos acceder. Y por lo cual eso dejamos constancia de todo eso, dejamos en el informe y remitimos al Ministerio Público. Seguramente el Ministerio Público lo va a profundizar de acuerdo a lo que ellos crean conveniente y ellos tomarán la decisión final. Se ha verificado también los ingresos de la señora, de la cónyuge, lo cual también arrojó inconsistencias con su declaración de IVA porque detectamos que hay variación que tuvo más egresos de lo legalmente declarado en su IRP, por ejemplo. Entonces, todo lo cual se dejó constancia. La misma cosa, el señor Wilfrido Cáceres, según accedimos a los documentos, tuvo movimientos bancarios inclusive superiores a los ingresos legales que él pudo obtener. A esto se debe sumar que la construcción en la casa, factuosa, como se ve en las publicaciones, no todavía no se tiene en cuenta el valor de la construcción, que seguramente el Ministerio Público puede tasar, puede realizar las operaciones y los trabajos correspondientes para la evaluación de dicho inmueble. ¡Gracias!